Tres días para destilar. Tres días para destilación. Tres días. No en un momento. Esto va a tres destilaciones. Una cada día. Una por día. Vean los huesos. Este es un tipo de caballito más agradable. ¿Alguien puso atención cuando quitaron el caballo negro de ahí? No. Y van así, pero encabonado. No está contesto. Es como la gente, cuando tiene un trabajo rudo, no vas a estar ahí haciéndole preguntas porque está enojado. Este, este no, porque este está más tranquilo. He has to move the stone mill. Tiene que mover esa piedra de molino. Fifteen hundred kilos. Mil quinientos kilos pese a piedra. So, mira, ya te dio pena el caballo. Déjalo, que para eso nació. No te preocupes, Elin. Sí, para eso nació. Lee verás en las escrituras. Dice que el mulo, dice que es impetuoso. El mulo no tiene temor ni por el peso, ni por la fuerza, ni nada. Así es un mulo. Sí, de veras. Oh, Dios es sabio. Lo hizo y para eso, Aveli, no te preocupes. Ahí está, entonces, aquí lo tienen que mover. And he grinds it. Esto lo muele. So, they take this pole with a trident, with a trident, perdón. Luego, quitan con un tridente y lo ponen aquí, miren. They boil here. Come. Venga. Acá. They mix it with water. 30% water, que es 70% hot. 30% agua, 70% culpa. Then they cover it. They let it open for a few days. Lo dejan abierto. So, it keeps in touch with mosquitoes. Así que se pone en contacto con mosquito. Mosquito, that provoca a molecular change in the mass. El mosquito provoca un cambio molecular en la masa. So, fine alcohol comes out. Así que aparece el alcohol fino. ¿Sí? When it starts to heal, like a cake in the oven, como comienza a elevar así como un gato, como un pastel en el horno, está listo. So, you come and taste it. There's a taste in the house. Hay uno que prueba en la casa, ¿no? No, good. Tomorrow. No, good yet. So, he's always drunk. It's the best job. It's the best job. They pay him and he's always drunk. Le pasa que está borracho a él. Todo el día. Todo el día. ¿Sí, de verdad? Todo el día está borracho. Este es entonces el barril de madera de roble blanco. American White Oak. American White Oak. Because it offers a special taste. It cannot be whichever wood. No puede ser cualquier madera, ¿eh? Tiene que ser roble blanco. De todos modos, aunque lo vean muy amigable, no pasen por todo. Dele, no me vaya a recordar. Y ya está por aquí. Come here. And this is the alarm. para mí que mire ven y por favor stand by here and keep quiet acérquense Nancy y Uyuyuy por favor y por favor no hagas ruido listen se pone hilo para que guíe el mezcal si no se va a escurrir así por el tubo por eso pone un hilo ahí mira acá están 300 kilos de pulpa 300 kilos de esa pulpa hierve, steam, se vuelve vapor condenses sale, hierve se vuelve vapor, condensa una de las mezcales voy a ofrear a ti un sexto mezcal un sexto mezcal que fue destilado en un copero en un vaso de poeja les voy a ofrecer un mezcal también que está como destilar en una olla de barro negro y en lugar de éste en lugar de éste un bambú un bambú está bien rico ese mezcal no me voy a dar mucho por dos razones porque no queremos borrachos tampoco pero así poquito porque poquito es bendito dice en español agua de las verdes matas tú me tumbas tú me matas tú me haces andar a gatas con el sombrero entre las patas dice que para todo bien for all good mezcal para todo mal for all bad también mezcal too y para remedio for remedy litro y medio así es esto es para todo mal ¿cuánto sacan de cuál es la cantidad total de mezcal? ah bueno para que tenga una idea para que tenga una idea de una cabeza de ágabe que pesa 800 kilos como ese grandote no es que esta chiquita una más doble de la mano esa como dos botellas salen nada más si como esa mira como esa cabeza de piña como la tecla la petite tecla como esa dos botellas de mezcal casi litros casi litros o sea que está cabrón perdóname está cabrón producir mezcal eh